Es simplificar el trabajo del día a día del pastelero. Conocer a fondo los ingredientes con los cuales muchas veces trabajamos, pero no le sabemos dar salida. No se pretende para nada realizar ningún tipo de elaboración que sea extremadamente complicada. Soluciones prácticas para el día a día del trabajo del pastelero, ya sea de orador, sea de pastelería de restaurante. Es un producto que yo creo que es bastante mágico porque nos permite realizar muchas elaboraciones que de una forma clásica, utilizando una clara de huevo normal, fresca o pasteurizada, no se puede llegar a este resultado. Como por ejemplo, algo tan simple como montar un merengue de fruta natural, de frambuesa, de fresa, de lychee, de cualquier tipo de limón. No como solo utilizar una gelatina o realizarla, sino como conservarla en congelación, sin que nos saque agua después de la congelación. Utilizando este tipo de almidón, pues solo mezclando con un tourmix, conseguimos una crema instantánea en frío, sin necesidad de calentar en ningún momento el puré de fruta. Entonces ahí, evidentemente, el sabor se realza mucho más que si se hubiera hervido previamente. Dar otras salidas a nivel decorativo para los pasteles a través de técnicas comestibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.